Y las cuatro personas que resultaron heridas en el atentado en Saravena, Arauca, se encuentran fuera de peligro en el Hospital del Sarare. El centro asistencial se encuentra en alerta amarilla por la visita del Presidente de la República. Las cuatro personas que resultaron heridas por las esquirlas de una granada de fragmentación en el municipio de Saravena fueron trasladadas al centro asistencial de esa localidad. Ingresan por el servicio de urgencias cuatro pacientes con heridas múltiples en diferentes áreas corporales. Estos pacientes que ingresaron por el servicio de urgencias se encuentran clínicamente estables, ya fueron vistos en estos momentos por el servicio médico de urgencias y para decirles que cada uno de ellas ya se le indicó algunos exámenes pertinentes para descartar algún compromiso clínico en ellos. El director del Hospital de Saravena entregó las identificaciones de las cuatro personas que ingresaron al Hospital de Saravena. Los nombres corresponden a Martín Monsalve, quien presenta una herida leve en región de antebrazo izquierdo, Francisco Jaimes, que presenta herida múltiple en región dorsal y miembro inferiores bilaterales, Eliberto Forero, presenta herida en muslo izquierdo y Javier Gelbes Daza, presenta herida en cuello y en región abdominal. Con respecto a Javier Daza, es el paciente que se le está haciendo los estudios de tomografía porque se está sospechando una herida en cuello. Hay una herida en cuello con sospecha de lesión vascular, sin embargo en estos momentos el reporte clínico que me da a los médicos que lo está atendiendo es que está estable y se le está haciendo un estudio en región abdominal porque tiene presencia de una herida al parecer que puede comprometer región abdominal, básicamente área intestinal. El galeno manifestó que los cuatro heridos por el atentado terrorista se encuentran estable en el centro asistencial. Estaremos pendientes del desarrollo de esta información, los pacientes en estos momentos se encuentran clínicamente estable y están bajo la vigilancia del personal médico de la institución. El hospital del municipio de Saravena se encuentra en alerta amarilla por la visita al presidente de la república Iván Duque. Nosotros hace tres días efectivamente nos reunimos el comité de emergencias del hospital del Sarare y estamos en alerta amarilla, tenemos todo el personal médico para prestar estos servicios en caso de que se necesiten y también las instalaciones las tenemos evacuadas de tal manera que cuando lleguen pacientes en estas condiciones las podemos atender sin ningún problema, sin embargo pues esperemos que no pase a mayores la situación que se está presentando en nuestro municipio. El banco de sangre del centro asistencial también se encuentra en máxima alerta. El banco de sangre también ha tomado las directrices en estos momentos de la recolección de sangre, se hizo campaña el día de ayer en el municipio de Tame y estamos en estos momentos con un stock, me dice el coordinador del servicio de sangre que estamos en un stock bastante, pues no tan suficiente pero sí por lo menos para brindar los primeros auxilios que se requieran al personal que ingrese y que necesitan de este precioso líquido. El personal médico del hospital de Saravena se encuentra en máxima alerta para cualquier emergencia que se pueda presentar durante la visita del presidente de la república.